¡Plutón! ¡No lo vas a creer! ¿Cómo están aquí? Los terrícolas cambiaron su opinión sobre la definición de lo que es un planeta. ¡El tamaño ya no importa! En planetas. ¡Oh, vaya! ¿En serio está pasando? ¿De nuevo soy un planeta? ¡Zed! Siempre supe que se equivocaban. Para mí eres la estrella. ¿Estrella? ¿No querrás decir planeta? ¡No! ¡Claro! ¡Que no! ¡Me lo merezco! ¡Buen trabajo! ¡Nos tenía hartos! Ahora tenemos una nueva estrella. ¿Estrella? Pero dijeron que soy un planeta. ¡Plutón! 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 ¡Oh, no me digas que es un sueño! ¡Oye, mírate, enano! ¡Está siendo todo un Plutón! ¡Esa fue buena! ¡Sí, mira! ¡Es todo un Plutón! ¡Deja de ser un Plutón, Mercurio! ¡Mmm, planetas!